Tu seguridad social es tu espacio privado y confidencial para realizar gestiones o consultar información. Por ejemplo, ver los días que has cotizado o directamente solicitar tu pensión de jubilación, viudedad, orfandad. Para empezar, solo necesitas una conexión a Internet. Si solo quieres información sobre tu futura pensión de jubilación, la web te facilita una estimación de una forma sencilla. Solo tienes que indicarnos cuál es tu circunstancia personal, si vas a cambiar de empleo o la fecha en la que pruebes jubilarte. De forma inmediata conocerás las fechas en las que puedes retirarte de forma ordinaria, anticipadamente o cómo será tu jubilación si decides retrasarla. Recuerda que si ya eres pensionista, puedes imprimir los certificados que necesites. Desde aquí, también podrás solicitar la tarjeta sanitaria europea y recibirla directamente en casa. Además, si has sido padre recientemente, puedes solicitar las prestaciones de maternidad y paternidad sin necesidad de desplazarte a una oficina. Y también incluirá a tu hijo como beneficiario de asistencia sanitaria. Para que no pierdas de vista tus trámites, la web te facilita el seguimiento puntual de tus prestaciones. Consultalas. Ahora más que nunca, entra en tu web. Entra en tu seguridad social. Nos encontrarás las 24 horas, los 365 días del año. Tú eliges cuándo.